¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale. Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo que este espacio, bueno, pues solamente es de sábado y domingo. Usted en este espacio tiene la sartén por el mango. Acuérdese, este es género periodístico de entrevista. Es decir, usted entrevista, usted pregunta y Ricardo Alemán le responde. Diez preguntas. Un minutito por pregunta y respuesta. Diez minutitos. No le quitamos mucho tiempo. Vámonos con la primera. Ya la está usted viendo en su pantalla, Enrique Osorio. ¿No se han dado cuenta que ya no hay campaña de vacunación para los niños? Gran pregunta, Enrique. Gran pregunta. Efectivamente. Y vamos a ver que van a resurgir las enfermedades de la pobreza. ¿Cuáles eran las enfermedades de la pobreza? La polio, el serampión, etcétera, etcétera. Que ya habían sido erradicados en este país. Pero a este criminal de Estado que tenemos, que está en Palacio, no le importa. Ese es un crimen de Estado. Dejar a los niños sin vacunas. El problema también es que muchos no dicen nada. ¿Usted ha visto algo en los medios? Por eso le digo que es una gran pregunta, Enrique. Una gran pregunta que ¿dónde están los articulistas? ¿Dónde están los medios? ¿Dónde están? No existe. Se voltean por otro lado. Bueno, ya vimos lo que pasó en la corte y otros lados, ¿no? Bueno. Vámonos a la siguiente. Dos. Frederick Germanix. Ya la está viendo usted en su pantalla. La lealtad ciega de Santiago Nieto es equivalente por un Lamborghini que se robó del INDEP, del Instituto Nacional Nacional para devolver al pueblo lo robado. Mire, esto del Lamborghini, yo no sé si fue Santiago Nieto. Yo no sé quién se quedó con ese auto que cuesta una lana. Yo no sé quién se robó tampoco los dos mil millones de pesos que presentó, ¿se acuerda el fiscal en un cheque así gigante de utilería? ¿Se acuerda? Yo no sé quién se robó ese dinero. Lo que sí sabemos es que hay lealtad ciega. Lealtad ciega en el Congreso, lealtad ciega en la corte, lealtad ciega en, pues, supuestamente la fiscalía que debe ser independiente. Y, por supuesto, que, pues, el señor Santiago Nieto, pues, es un ciego más de todo este circo que hemos visto en estos días. Es un ciego más y, por tanto, un enemigo de la sociedad. ¿No le parece? Vámonos a la tercera. Diana, Nate, Don Ricardo, ¿qué posibilidades tenemos este 2021 los que deseamos aspirar a una diputación federal libre sin partido? Esa creo que ya no la habían hecho en otra ocasión. Mire, la verdad es que, en términos reales, ninguna posibilidad. ¿Sí? Usted necesita reunir una cantidad, pues, bastante considerable de firmas. Luego, demostrar que esas firmas no son afiliadas a ningún partido, demostrar que usted, durante el procedimiento del levantamiento de firmas, no utilizó dinero, este, pues, de otras vías y demás, etcétera. Es toda una verdadera monserga. Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero, y la verdad, creo yo que no vale la pena. Por una razón, a lo mejor el uno, dos, tres, diez diputados que hayan llegado por la vía independiente, pues, podrían ser muy aplaudidos por su tenacidad, etcétera, etcétera. ¿Pero de qué sirven diez votos frente a quinientos votos? Demo un poco. ¿No le parece? A mí me parece, yo creo que es mejor buscar un partido político, porque, al final de cuentas, los partidos ya tienen una estructura, y proponerles una candidatura independiente si usted cree que tiene ascendencia sobre un número importante de personas. Yo creo que eso sería más fácil y probablemente de mayor utilidad. Gracias, Diana. Vámonos a la número cuatro, Antonio Pereira. Todavía está metida en la Guardia Nacional, en la Catedral, vigilando las confesiones exactamente hasta hace unos días. Todavía vimos ahí un video en donde están dando la comunión, ya saben cómo es eso, y ahí están los de la Guardia Nacional. ¿Qué hacen los militares en un templo católico? Y sobre todo en el mayor templo católico, que es la Catedral. ¿Por qué no dice nada la jerarquía? ¿O también ya López sometió a los curas? Sería gravísimo, ¿no le parece? Yo creo que la Iglesia Católica tiene que ponerse en una posición clara y firme, pero desafortunadamente en la mayoría de las dictaduras, las jerarquías católicas han solapado a los dictadores. Desafortunadamente. Vámonos a la número cinco, Lilia Guzmán. ¿Por qué no está la bandera en el Zócalo? Bueno, depende del día que la haya usted visto. Todavía no nos han dicho que ya la retiraron o que no existe, etcétera. A mí me parece que es un grave error si es que no hemos sido capaces de entender qué está pasando. Yo creo que si no sabemos como Estado, como gobierno, la importancia que tiene el Lávaro Patrio en el Zócalo y en otros lugares. ¿Se acuerda que creo que fue Cedillo el que puso banderas monumentales en varios estados y en varios lugares? En la Ciudad de México hay dos o tres. ¿Se acuerda? Bueno, pues todo esto tiene mucho que ver justamente con la responsabilidad de un buen gobierno, pero parece que no lo tenemos. Yo la verdad es que no voy al Zócalo. No he visto que no esté la bandera. Si no está, gravísimo. Vamos a tratar de revisar ese tema. Le agradezco mucho, Lilia. Vámonos a la número 6, Narciso Rojo. ¿Los 30 millones todavía van a seguir votando por Morena? No, bueno. Mire, hay muchos que sí van a seguir votando. Yo desearía que fueran la menor cantidad, pero hay mucha gente a la que le siguen dando dinero y pues siguen votando. Peor aún, los 70 mil millones de pesos que le van a quitar a todas estas instituciones que acaban de tirar el día de ayer, allá el pasado jueves, perdón, en San Lázaro. Bueno, pues ese dinero lo van a usar para comprar votos. Todos los fideicomisos a la basura y ese dinero a comprar votos. Entonces va a haber una buena cantidad de gente votando por Morena, Narciso. Enrique Federico Martínez. ¿Ya no está en Radio y TV? No, Enrique. Enrique Federico, déjame le platico, se lo digo como es. Estuvimos una semana, solamente una semana, porque la Secretaría de Gobernación le jaló la oreja, amenazó con sancionar a las frecuencias de radio y de televisión. Así de intolerante está el tema. No nos quieren en medios masivos, en radio y televisión, pues porque decimos, la verdad, decimos lo que está ocurriendo. Y este gobierno es una dictadura que tiene sometidos a los medios. En estas plataformas, pues no tienen el control porque son plataformas globales. Pero no dude que en algún momento también digan que se acabó. Hay que estar muy atentos. Vámonos a la que sigue, la número 8, Jorge Beltrán. ¿Por qué el fascismo de López tomó la catedral metropolitana con el ejército? ¿Dudan que es un dictador? Efectivamente, Jorge, mire, ya está muy claro. Solo no lo ve el que no quiere verlo. La de López Obrador es una dictadura, una dictadura fascista. Es decir, una dictadura en donde, pues, hay solamente culto a un personaje, en donde hay sometimiento a un personaje, que es López Obrador. Ya vemos que los ministros de la Corte, vemos que el Congreso, los tres poderes están sometidos por López Obrador. Están sometidos buena parte de los gobiernos estatales. Y está sometido una buena cantidad de medios. Está sometida la Iglesia. Entonces, por supuesto que vivimos una dictadura. Vámonos a la que sigue. Gracias, Jorge. A la número 9, Roberto Malagón. Gracias a Dios, llegó Juanito a salvar a Frena. Ahora somos los Juanitos de Frena. No, bueno. Mire, la verdad es que este farsante, con todo respeto para los señores de Frena, a mí me parece que va a ensuciar ese tema. Yo no pertenezco a esta agrupación. Respeto su lucha. Creo que es importante. Me parece que es fundamental. Sin embargo, que lleguen farsantes como Juanito, ensucian esto. Ese tal Juanito es un vividor, es un sátrapa de la política. Anda buscando hueso. Entonces, bueno, pues allá. Los que lo acepten, ¿no le parece? Vámonos a la número 10, María del Carmen Goyarzu. ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta y muchos adoran a López? Mire, la verdad es que hay mucha ignorancia en México. Y también hay mucha pobreza. Muchos mexicanos pobres, pues prefieren estirar la mano porque les dan migajas a tener un poco de, digamos, congruencia, por decirlo suavecito. Entonces, no es que la gente no entienda o no es que el tema es, en un lado, por ignorancia, son ignorantes y no les importa. Mientras les den una dádiva, un mendrugo de pavo, pues están tranquilos, ¿no? Entonces, otros, pues porque no les interesa plantear una postura congruente. Y otros, pues porque les vale, simple y sencillamente, ¿sí? Por valemadrismo, esto que ya conocemos todos. Entonces, el gran reto en estos momentos es que todos nosotros platiquemos con la gente cercana para que esa gente cercana, a su vez, platique con otros y se vayan haciendo grandes cadenas para llamar a votar, para llamar a manifestarse, etcétera, etcétera. ¿No le parece? Muy bien, bueno, pues es todo. Pregúntale, Ricardo, levante, responde. Diez preguntas, diez respuestas. Les agradezco mucho. Ya sabe usted que este espacio, pues es absolutamente libre. Aquí pueden ustedes preguntar lo que quieran. Contestamos lo que nosotros sabemos o lo que nosotros creemos que puede pasar sobre los temas que estamos viviendo. Género periodístico de entrevista, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Nos vemos la próxima semana. Adiós.